Ah, ¿qué hubo? ¿Ahora sí que es? Ahí está, ¿o quién es? ¡Qué hubo, le! Un favor, hermano. ¿Quién eres? ¿Es el trofe de Anchi? Mira, sí te contesto lo que me pregunten, hermano, pero... No empiecen a poner todos los micrófonos en mi boca, no hay que ser. ¿Pero quién eres? Soy Javier Agarras. ¿Dónde quedó mi tocayo, hermano? No pudo venir hoy. Hombre. Sí, no pudo venir. La nariz, por favor. ¿Por qué hiciste la nariz así, Javier? Pues... Por admiración al Ati, hermano. Creo que la nariz va a durarle, pero medio sketch, ¿eh? Cuidado. No empieces de agresivo, hermano. Te voy a echar al cuau, hombre. Reaccionó. Te voy a echar al cuau. Pero anda, si estoy muy calzado, ¿no? Pues, es que desde que me critican, ¿no? Pero bueno, muy bueno el programa, ¿eh? No me lo pierdo. Sí, ¿de verdad? Me encanta ver al animal de Ati. O sea... No, no, no. O sea, la fauna de acá de sudar. Exacto, exacto. Efectivamente. Que conste que eres Miguel el que te está pegando, ¿eh? Póntele qué pasó en el Mundial, Toño. Sí, ahorita, tranquilo. Aguanta. Tranquilo. Oye. Te vas a... Te vas a acabar el... Este... El sketch. No, así no para que me des. Te vas a acabar el guión, man. ¿Qué andas haciendo nuevamente en Sudáfrica, mi querido Javier? Pues estoy de regreso aquí en Johannesburgo en plan de aficionado. Quiero ver buen fútbol porque pues con mi equipo parecía leñador, man. ¿Por qué leñador? Pues volteaba para donde volteaba puros troncos. No, no, no exagere. No exagere. ¿Por qué bajas la cabeza? Pues porque me están zumbando, Antonio. Me están zumbando. Respeta a la selección nacional, por favor. Pues ellos no me respetaron a una mica. ¿Qué más? Mira, me estoy viendo los zapatos mal boleados de Google. No, ya vas a empezar. ¡Ah, caray! ¡Uy, de veras! ¿Qué fue esto? ¡Qué interesante! ¡Caray! Encontró la nota, Javier Aguirre. ¡Sí, sí, sí! ¡Es la nueva moda! ¡Ay! Zapato del izquierdo, tenis en el derecho. Bueno, ya me entró el... O sea, sí, gata, invírtelo unas ranas a tus pies, man. Tengo muy inflamado el pie todavía, Javier. ¡Qué bueno que nada más es el pie, man! ¡No, ya me entró! Ya, ya me entró. Javier, estás muy pausado. ¿Qué te pasa? Fíjate, cuando nos eliminaron, se acercaron a preguntarme a los periodistas si ya había hecho las maletas, man. Y pues yo les dije que no, que así me los habían mandado de sus equipos. No, o sea, es que es muy mierda, en serio. Y es que el trabajo del técnico del trí, el de un agente viajero, es muy parecido, man. ¿Sí? Los dos se la pasan preparando maletas, jajaja. Oye, el trabajo del técnico es muy ingrato, ¿no? Pues en México se sienten directores técnicos, cara. ¿Cómo friegan? Me cretino porque no metía guardado, pero si tienes atorrado a Israel y al Temo en la media, pues dime si te cabe guardado, cara. Ahora sí. Ahora sí. Cuidado con el electrónico nacional. Pero en la naricita, por favor, en la naricita. Claro, si encima me vas a golpear, cara. En la naricita, como debe de ser. Qué bueno que me peñaste, cara. O sea, síganme criticando, síganme golpeando. Espérame. Ya. Ok, gracias, man. No, a desórdenes. Gracias, man. También estoy harto de los chistecitos a mis costillas. Ya me dicen que mi verdadero nombre es Javier Aguille, cara. No, 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 no. O sea, sí me dicen, cara. Bueno, no sé. Pregúntame, cara. ¿Estás cambiando? ¿Sabes qué? Eres como bipolar. Estás ahí en el barro, ¿eh? Es una personalidad. Ese es otro sketch. Pero bueno, es lo que seguimos. No se vale, mano. Creo que el Guille es un pilar en la delantera, mano. Sí, pero no me hubo bien, ¿eh, Javier? Digo un pilar porque, pues, no se mueve. No seas gacho. Aunque no lo crean, el Guille lo quiere la escuadra zurra, porque, pues, la zurra igual, ja. Te estás, este, manchando con el Guille, ¿eh? Sí. No, pues, también él acabó bien manchado. Fíjate, yo creo que el Guille fue el mejor. Pues, ahí está. El mejor ejemplo de que la cajetié, man. No, no, no. Creo que es más malo que un secuestrador, man. Te voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa. Yo creo que se ha sido injusto con el Guille. Sinceramente. Pero, pero, ¿por qué lo, si tienen las patas como peladas? ¿Dónde quedó la injusticia? Ah, tampoco, tampoco tanto. Exacto. Parecía quinceañero, nunca lo metió. Oye, no seas así. ¿Son las qué? ¿Quiénes son? Lo están viendo. Bueno, 4.52 de la mañana ya es para que diga. Pues, ya, ya es hora. 9.52 en México, sí. Recuerda que son 9.52 en México. Oye, compañero, transmitimos hoy. Oye, compañero, digo, compañero, no. Javier, ¿piensas que han sido injustos contigo? Yo creo que sí. ¿Sí? Es más, ya dime la siguiente pregunta. ¿Por qué nunca metiste a Ochoa? ¿Por qué nunca metiste a Ochoa? A ver. Pues, no lo metí porque como todavía está chavo, tiende a malvarear las pelotas. Abusado. Y luego, con tanta mayonesa entre las manos, ¿qué tal? Es mucho riesgo, cabrón. Soño, por favor. O sea, por lo... Otra vez que me dejé este narizoncito. Ahora pégala atrás para que se me endereje. Muchas gracias. Ok. Oye, ¿qué nos dices del bofo? El bofo también ya ligó contrato. Como juega en slow, lo quiere en Eslovaquia. Sé que está malito el chiste, pero pues... Ya ves que ya son las 4.53 de la mañana. Oye, pero los tres primeros partidos estuvieron parejos, ¿no? Yo creo que el partido contra Argentina fue un despojo. No. Digo, fue un despojo de lo que quedó del equipo. Ya se arrastraban las patas, cabrón. La cuestión es que estás dolido por tantas críticas, Javier. Pues sí. También se me critica que llevé al cuau. Es un briagote y viejero. Pero es mi cuau. Córtenle eso, no lo vayan a meter. ¿Eso qué tiene, hombre? Pues por eso. Es mi cuau. ¿Quién crees que será el próximo técnico del tri? ¿Quién será el próximo técnico, cabrón? Fíjate que en México quiere decir que el próximo entrenador sea Ricky Martin. ¿Por qué? Pues se ve que va a estar manoseando jugadores. O por lo menos que sea alguien que sepa, man. Perdón por la insistencia, pero ¿por qué nunca tuviste un cuadro base? Pues, fíjate, me critican que nunca tuve una alineación igual y seguí inventando. Y así es nuestro país, cabrón. No inventan cada año nuevos impuestos. Y que la nueva tarjeta de circulación y el nuevo reglamento de tránsito. La neta, sí nos las dejaron Cayetano Gacho, mano. Fue una especie de venganza, cabrón. Bueno, ya olvidemos lo de la selección mexicana. ¿Cuál es tu favorito para la final? Pues mi favorito para la final es España. ¿Sí? Ya que del bosque lo llevó a una final, ¿por qué no contratamos nosotros a Memo del Bosque, cabrón? Él sabe lidiar con estrellas, cabrón. Sí, 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 cierto. Tienes toda la razón. Por cierto, traigo un tremendo coraje contra el cura Hidalgo, cabrón. ¿Por qué? No con Bianchi, sino con el verdadero Hidalgo. ¿Por qué? Porque si no hubieran realizado la independencia, ahorita estaríamos festejando nuestro paso a la final. ¡No, no, no, no! Sí, ¿a poco no, Miguelón? Nos vemos luego, ¿eh? ¿A poco no? Gracias por participar. Ya me voy, cabrón. Y en respuesta a todas las vaciladas de los que está diciendo objeto en este momento, mi respuesta es... ¡Vámonos a mensajes! Regresamos aquí en la jugada. No, no, no. ¡Y logo! Gracias por ver el video.